Pluma Con Biambero De Manuel Ciprés Y su club Las Capodecitas DJ En Chicles El ritmo que yo te traigo es una nueva combinación El ritmo que yo te traigo es una nueva combinación La perfecta combinación Te la estoy trayendo yo Te la traigo bien sabroso de monte adentro Me voy con mi negrita a gozar El ritmo que yo te traigo es una nueva combinación El ritmo que yo te traigo es una nueva combinación Salsa Pesabuena La nueva combinación Indestructible La nueva combinación Indestructible Se pare, se pare, se pare, se pare la rumba señores Traigo rumba pa' gozar Me la traigo de monte adentro Me voy con mi negrita a bailar La nueva combinación Indestructible Indestructible La nueva combinación Indestructible Destructible Destructible Te canto yo Indestructible pa' vacilar La perfecta combinación Este rico Guau, 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 guau La nueva combinación Indestructible Indestructible La nueva combinación Indestructible Que yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy a vacilar Con mi negrita me voy a gozar Pa' que goce cosas buenas La rumba que traigo pa' bailar Pa' que te pique Pa' que te pique Objetivo pa' gozar La nueva combinación Indestructible La nueva combinación Indestructible Y con ustedes En la ciclopera del tripal ¡Guchito! Y con ustedes En la ciclopera del tripal ¡Guchito! La nueva combinación Indestructible La nueva combinación Indestructible Sonera, sonerito Sonera y repíqueme los cueros Suena, suena timbalero Junto con el bombocero Yo me voy, yo me voy, yo me voy a vacilar La nueva combinación Indestructible La nueva combinación Indestructible Y al que le pique Que se rasgue Indestructible 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 Gracias por ver el video.